¡Buenos, gandetillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixolados y chicos, estamos aquí en un mapita troll de un subscribe troll Antenana chicos, reventad el botón de like A ver si hoy sale increíble cifra chicos de 15.000 likes Para más videitos de mapas troll chicos Y hace muchísimo que no me hacéis mapitas trolls Así que ya sabéis, reventad chicos Bueno, no sé qué iba a decir, reventad los likes como digo Y por favor, mandadme mapitas trolls Porque hace mucho que no los traigo, simplemente por eso chicos Y estoy aquí de vuelta con Noni Que fatal, compañero ¡Hola! Pero yo no estoy de vuelta ¿No estás de vuelta tío? ¡No! ¡Nadie me ha devuelto! Ah, vete a la verga, eh, vale, perfecto compañero Eh, vamos a ver, hola Api Espero que os guste el mapa ya que nos ha Llevado mucho tiempo, este es el primer mapa Creado, así que no esperen que sea Épico, pero sí que, bueno, pues tengo que Decir que está bastante chulo, sin nada más que decir Les dejo un saludito, gracias por jugarlo Creadores del mapa, ChetoFaku Y It'sLucasPV, y hay 50 Hojas tío, Noni párate a la verga ¡Me caga tener que ir hasta las 50 tío! Te lo digo de... ¡No ni párate a la verga! ¡Ya te estoy haciendo algo estúpido! Leer en silencio, vale, perfecto ¡Ustras! ¡¿Quieres parar?! ¡Pero si te estoy dando con una lapi lápula! ¿Y por qué no tanto? Si te... ¡Hago esto te gusta! Si te hago esto te gusta Si te hago esto te gusta Eh, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Pues ya, estate quieto a la verga, pendejo Vale, reglas No romper bloques al menos que se lo indique Jugar en gamemodecero Jugar con el Noni verdadero trolear a Noni Divertirse Saludos a los creadores Ya los he hecho Meta de 15.000 likes para más mapas míos Jugar con gamerule Jugar en pacífico Y suerte Vale, perfecto compañero Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Y ahora sí compañero Eh, reglas Vale, las mismas son las mismas reglas Y ahora chicos Creo que ya está todo Así que sin más Vamos a ir Compañero Haz un spawn point, ¿vale? Porque no sé si va a funcionar Así que vamos a hacer un spawn point por aquí Spawn point Y ahora sí chicos Aquí tenemos cada uno nuestras cosas Esto es mi apio Que ya sabéis que el apio sirve para Abrir estas cositas chicos Tenemos todo esto Así que vamos a cogerlo todo por aquí Vamos a coger la comida Y ya cuando lo tengas compañero Nos podemos ir ¿Vale? ¿Lo tienes todo? ¡Te estoy esperando ya! ¡Pinche pendejo! Vale, primera prueba compañero Vamos a darle spawn point Y ahora sí compa Vamos a abrir cada uno Lo nuestro ¡Este es mi cofre! ¡Que este es el mío! ¡Idiota! ¡Sí! ¡Por ahí se pone no! ¡Es para ahí estúpido! ¿Sabes lo que es el verde amigo? ¿Sabes lo que es el verde? Ah, tiene razón Vale, pues entonces Cuando te pares de ser un tan pendejito Me avisas, ¿vale? Típico parkour Vale, perfecto Y típico parkour Vale, gracias por el libro compañero Es muy, muy útil ¿Vale? ¿Cómo vas compañero? Pues canasta amigo Canasta ¿Canasta tío? ¿De la buena o de la mala tío? De la buena Pero canasta de la buena ¿Pero por qué compañero? A ver, vamos a intentarlo Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Esto es muy fácil tío ¿Ya empezamos con...? ¿Qué? ¿Ya estás ahí? Que es muy fácil tío No, no seas con el creativo Que no estoy con el creativo Gilipollas, mírame Vale ¡No tío! Noni, ¿qué te pasa amigo? Pues que esto me está cagando Tío, no lo supero Tan malo eres tío Míralo, míralo, míralo Mi puta gracia, ¿vale? Eres muy puto paquete, cabrón Vale, voy a ir a la segunda prueba Mientras Noni se digna a moverse el culo Vale, vamos a leer lo de la siguiente prueba Vale, va a la siguiente, va a la siguiente prueba Volver acá y apretar el botón de atrás Cuando termines el TN ¡Yo veo contigo! Vale compañero, eres muy malo, ¿eh compa? He visto gente más buena ¿Sabes que te han hecho más difícil compa? El tuyo, ¿verdad? Esta prueba es el típico TN ¡Hijo de puta! ¡Vamos compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, venga, venga, venga Te voy a reventar cabrón Te voy a meter una pinche paliza Mira, 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 mira Lo único, lo único que sé compañero Es que el que, el que gane Tiene que ir al final, ¿vale? Es lo único que sé Así que bueno Tenemos que tenerlo en cuenta Para poder seguir ¡Movimiento sexy! ¡Uf! Uf, creo que te vas a caer, ¿eh amigo? Te vas a caer Vale, 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 vale Te veo muy ágil compañero Te veo súper ágil ¡Estás cagado, eh! La verdad es que a mí el TNT Run Es el típico juego que, o sea Me gusta jugarlo, tío O sea, es como súper divertido No, no, ¿dónde estás, amigo? Creo que te has caído, ¿eh, compañero? ¡Tiempo perdiendo las pruebas, tío! No, no, ¿y por qué eres tan malo, tío? O sea, ¿quieres que hablemos, tío? Mira, no soy malo ¡Hola! Tu parkour es súper fácil, tío ¡Qué malo! Te lo dije, amigo Lo ha hecho totalmente más fácil Para mí Para que, bueno, me lo pase Vale, vamos a hacer Spawn Point Y siguiente prueba, compañero Ahora sí Spawn Point Y no sé qué es esta prueba ¡Oh! ¡Oh, shit! Esto es un dropper, amigo ¡No! Vale, vamos a ver lo que pone aquí Api tira, vale Para tal, 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 tal Vale, perfecto, compañero Y ahora sí Siguiente prueba Esta vez tendrás que, deberás De superar el dropper súper épico De la muerte Suerte, compañero Bueno, pues, ¿qué? ¿Te lo has pasado ya o no, tío? No, porque lo vas a pinche parkour, amigo Espera No saltes, amigo ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, me lo pasé! ¡No! ¡Yo también! ¡Qué puto malo! ¡Me lo pasé! No te depes, dale Para arriba, compañero Venga, para arriba Pim, pam, pim, pam Vamos, ven aquí Ven aquí Ven aquí Te he roto el casquillo Vente aquí No hagas trampas Venga, pim ¡No! ¡Hazlo bien, pende! ¿Por qué eres tan tramposo, tío? A tomar por culo La siguiente prueba Me cagas O sea, literalmente Me cagas, tío Vamos a coger Lo del... ¡Oh, me gusta cuando me amas así! ¡Me pongo erecto! En esta prueba deben de ir al medio Lo de la isla del oponente Y matarlo Vale, compañero Tienes que tirar las cosas, ¿vale? Tienes que tirar las cosas Al lado de la lava, ¿vale? Que hay detrás Que yo lo estoy tirando al vacío Pero hay que tirarlo, ¿vale? ¿Vale, compañero? Vaciar inventa... Ojalá vaciar mi canal Pero como ya está vacío Pues ya lo tienes vacío Por eso te iba a decir, compañero Vale, eh... ¿Tienes todo cogido, compañero? ¿Ya has cogido todas las cosas? Me voy a meter una paliza, chaval A ver, lo puedes intentar O sea, yo sé que lo puedes intentar Tú eres una de las personas Que, pues, sigue intentándolo Pese a ser un fracasado en la vida Pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Golpe bajo aquí! Ahí me he pasado, ¿eh, amigo? Vale, compañero Estás ya en el medio, tío ¡Sí! Ven conmigo, compañero No es verdad eres, tío Pero a ver, ¿sabes que has empezado Mucho antes que yo, no? Eres consciente de ello, ¿verdad? ¡Eso no es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! Vas a pillar O sea, solo te digo, compañero Que vas a pillar, ¿vale? ¡Escúchame, Nuni! ¡Oyes eso! ¡Oh! ¡Cañone! ¿Lo oyes? ¡Cañone! ¡Pero voy a romper! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Me dejas al cañón y o no, compañero? ¡Te dejo, compañero! ¡Párate a la verga, idiota! ¡Párate! ¡Escúchame! ¡Te quieres parar! ¡Te estoy parando, estúpido! Voy a hacer cañoni ¿Te parece bien? ¿Sí o no? Me parece súper bien Yo me pongo aquí a verte, ¿vale? Vale, ya verás qué hostia me pegó, tío O sea, me voy a pegar una hostia De las guapas, compañero ¡Pero hazlo bien, eh! ¡Pobre cañoni! No tiene la culpa De que tú seas un puto fracasado Ya lo sé Por eso te digo A ver, vamos a poner esto por aquí Ahora sí, compañero ¿Estás listo para la... La épica? ¡Vamos! Vale, me voy a poner un G a la pixelados ¿Vale? A pixelados ¿Te imaginas ahora que te doy en el aire? No me dispares, ¿vale? O sea, lo que necesito Es que tú no me dispares, compañero Yo voy a intentar cruzar a tu isla ¿Vale? ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado, preciosa! Así que 3 2 1 Ponemos esto por aquí Ponemos la placa de presión Y ahora sí, chavales ¡Se viene lo épico! No me empujes, por favor No me empujes Quiero hacer algo épico Quiero hacer algo épico ¡Vamos, api! ¡Vamos! ¡No! Momento incómodo Vale, Dani Escúchame, compañero ¡Uh! ¡Te has sal... ¡No! ¡Adiós, amigo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Lo has ganado! ¡Que qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pvp, amigo! ¡Pvp, pvp! ¡Pvp! ¡Pita madre! ¡Qué asco de pvp hay en este servidor, tío! ¡Qué asco de pvp, amigo! ¡Vamos! ¡Mira al cerdo, tío! ¡Que te quiere comer la pija, tío! ¡Está diciendo en plan! ¡No peleéis, amigo! ¡No peleéis! ¡No me la pija, cerdo! ¡Anda! ¡Au! 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 ¡Gil! ¡A tu puta espada lleva algo! ¡A mí no me rayes! Disparad normal, tío ¿Qué estás hablando? A ver, vale Vamos a poner esto por aquí, compañero Hay que coger lo que vienen siendo Las huesas cósmicas estas Y tendremos que hacer Lo más importante Que es Pasar al siguiente nivel Vale, siguiente prueba En esta prueba Deberán hacer unos sencillos water drops Vale, no serán tan sencillos Pero bueno, vale Eh, bien Bien, Noni Yéndote abajo del todo Haciendo putas trampas Perfecto ¡No, no, no! No sé Vale, perfecto ¡Soy el puto! ¡Y gano! ¡Qué típico momento incómodo, tío! O sea, es muy típico, tío O sea ¡Oh! ¡Tío, me ven la piña Debajo del mar! ¡Tu puta madre! ¡Ataba por culo! Vale, compañero ¡Oh, oh, oh! Hay que elegir Esto huele a Wither No, 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 no No huele a Wither Eh, hay que elegir, compañero Uno de estos, ¿vale? Es decir, tú eliges uno ¡Ese! Vale, yo ¡Ese! Vale, hay que cogerlo de ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué puta mierda! ¿A ti te ha tocado algo decente o no, compañero? ¡Sí! Pero, oye Sácate tu armadura de Skywars Puto tramposo de mierda Vale, la tiro por aquí, ¿vale, compañero? Me parece bien ¿Tú ya la has tirado? ¡Estoy en el campo de batalla! Voy, compañero Voy, 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 voy Vale, estoy llegando Estoy llegando Me voy a curar, ¿vale? Porque nos tenemos que curar Curar eso sí Y a partir de ahí, compañero Empezamos, ¿vale? Así que ¿Estás preparado? ¡Te estoy esperando, pinche pendejo! Pinche pendejo nomás, güey, pelotudo, carnalito Que te pide un taquito por el orto, güey Vale, ¿estás o no, tío? ¿Dónde estás? ¡Caca! Hola Tío, what the fuck? Se ve algo por ahí, tío Vale No, no, vente, vente Que hay que hacer un pvp, idiota Vale, vale, vale Vamos, cuando quieras, preciosa Vale, 3, 2, 1 Ya, compañero, vamos ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? What the fuck? Ah, es mi pechera No Es mi pechera, tío ¿Qué va a hacer tu puta pechera? ¿Eres tonto que te pase la cabeza? ¿Por qué me haces para aquí? No, ahora viene y lucha No, tienes miedo Vamos, amigo, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Esos trampas, ¿no? ¿El qué? Esos trampas ¿El qué es trampas, tío? Esos putos trampas ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Esos trampas ¿El qué? Esos putos trampas ¿El qué, amigo? Hostia, hostia, hostia ¿El qué es trampa, tío? Esos putos trampas ¿El qué, idiota? Dios, que sea hasta los huevos Que vayas usando Tus putos mierdas de hacks Así que esto Te queda como un puto aviso Y a la próxima te echo de surf, Vilan ¿Lo entiendes? Pero, ¿tú qué vas a echar, niño rata de mierda? EVP, totalmente legal, chavales Ciento por ciento real Full H Me va a matar Me mata Me mata la verga Me mata la verga No, ni estoy detrás de ti ¿Dónde está? No veo una mierda No veo tan negro Estoy detrás de ti, amigo Es como tu canal ¡Ah! ¡Hijo de ti! ¡Ah! ¡Qué puto lamentable, tío! ¿Qué cojones, tío? ¡Qué puto lamentable! O sea, le meto ceguera y me gana O sea, what the fuck Vale, compañero Ahora sí ¿Estás viendo esto que pone a pionida? Asco, tío ¡No veo una puta mierda! Vale, escúchame Gamemode uno, compañero Voy a darle a esto a pionida Puto asco Pues estamos de acuerdo En tres Dos Uno ¡No, no, no! Gracias ¡Yuhuu! Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que me podéis mandar más mapitas trolls Así que, por favor Hacedlo Porque realmente Si no tengo mapitas trolls No puedo sacarlos, lógicamente Espero que os haya gustado muchísimo, chicos Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Yuhuu! ¿Qué te pasa por usar? ¡Va! Vete a la verga, puto Me has baneado, hijo de puta ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.